vayan sanando, aliviando aquel estrés, que la mente vaya sintiendo la relajación del cuerpo un saludo lleno de buenas vibras para todos ustedes quienes nos siguen en nuestro canal cuenca limpia. En esta ocasión, Alfredo me ha visitado en mi puesto de trabajo, voy a realizarle una limpia energética y de relajación a nuestra bella modelo. Voy a utilizar el latadito de los montes para el mal aire y voy a utilizar las hallas rosas, que es súper bueno para relajar, quitar todo el cansancio de los nervios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, cuéntame en tu nombre, papito Dios, que salga todo el mal viento, el mal aire, todas esas malas energías, el estrés, el cansancio, esas malas vibras que a veces nos truncan en el trabajo, en la salud, entonces que esta limpia sirva para sanar a la persona de todos estos males, aliviar, que bendiga la salud en su trabajito, en su labor diario. 你看 los hijosantertos, Africanos, empresas y persone conservan su개를, T schön de chile, chile de chile de chile, 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 chile de chile de chile de chile, chorre de chile, chile de chile, chile de chile, g este es 2 el 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 Chío, chíoХ. Chío, chío, chío. Chío, chío, chío. Cень de la Chila, 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 Chila Chila Chele 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 ya aquí en la parte de las manitas pues absorben la energía mal entonces vamos a retirar todo esto abriendo las chacas para la sanación de su cuerpo vamos a activar el olor de los montes buenos días amor buenos días en esta ocasión vamos sanando a las personas con la plantita voy a utilizar el huevito voy a utilizar dos huevitos en esta ocasión para ver como ha absorbido todo ese cansancio que ella siente el malestar del estrés me dice sub fin chupa 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 aquí en la parte de las cien es una zona sensible entonces masaqueamos un huevito de esta forma para ir relajando y a la vez que vaya absorbiendo toda esa mala energía esa energía fuerte que se carga en la parte de la frente en la parte del cuello también masajeamos con el cuello para que vaya sacándole toda esa pesadez que ella siente, ansiedad, nervios una vez que los cuello hayan absorbido todo se hacen en forma muy pesada entonces ya vamos retirando voy a ocupar también lo que son las rosas de campo se caracterizan porque tienen un aroma muy natural, muy fresco voy a utilizar las blanquitas que le va a ayudar mucho para la paz y la relajación de la persona en esta forma Padre Hijo y Hijo y Hijo y Santo amén en nombre de Papito Dios que estas plantitas vayan sanando, aliviando aquel estrés, esos nervios, todo lo que ella siente masajeamos la parte del cuello porque aquí se carga a veces esa tensión como que un apretón entonces causado por los nervios muchas preocupaciones que ella tiene a veces macacentro, 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 macacentro. Hijo y Hijo este cuento es un pedazo, un pedazo es un pedazo aquí vamos su bello varón a veces por el estrés por los nervios, eso que siente mucho se estresa la parte de los hombros un poquito la zona, la cabecita voy a masajear también voy a utilizar el aceite de almendras para darle un leve masaje relajante la aire se la vuelto un poquito ahí este mi amor el moñito vamos a recoger el cabello para masajear la parte de los hombros un poquito despejando la parte que vamos a relajar activamos el aceite con la palma de las manos calentamos toda esta parte del cuerpo para ir a posteriormente como que le apretamos un poquito mas vamos relajando y sacando esa tensión que se carga en esta zona en esta instancia ya vamos como de otra manera el masaje respire suave para que a través de la mente vaya sintiendo la relajación del cuerpo vamos a ver podemos ir sintiendo aquí toda esta parte de aquí muy tensa como una contractura entonces eso si le duele a veces se siente muy pesada la parte del dolor en esta instancia vamos relajando todo este músculo esta parte sensible de usted vamos por el cuello en el cuello relajamos con la yema de los peritos solo con los dedos aquí tenemos muchas venitas entonces tiene que ser delicado muy suave un poquito nos inclinamos otra parte de aquí del cuello vamos sacando esta contractura que voy sintiendo aquí unas gotitas más del aceite activamos vamos a masajear aquí en el pecho muy suave vamos a la espaldita también la media espaldita vamos a masajear vamos a soltar el cabellito pues masaje voy a hacerle también para la cabecita para relajar esta tensión que ella tiene con la yema de los dedos procuro masajear desde la parte de la frente hasta llegar en la parte de la nuca esa irire no mami amoso masajeamos a la hora de tiempo a la hora de tiempo masajeamos levemente desde la parte del cuello por el lado de la zona de los oídos las mejillas entonces super suave una vibración pues esto ayuda a soltar esa tensión que siente el cuello y vamos a reventar también los soles y eso tranquilita vamos a coger una parte muy delgada la parte de la frente vamos a reventar las corditas también tiramos la cabecita reventamos las corditas eso eso y reventó muy bien voy a hacer una pequeña soltando todo esto de las manitas y bien pues por último voy a revisar vamos a dar el diagnóstico del huevo tenemos el primero que rompimos el segundo ella le hice con el doble huevito que le pude notar que estaba bastante tensa entonces podemos notar en esta parte del huevo que se ha desprendido la telita del huevo y se ha formado una capa blanca que significa que está con bastante mal ojo el mal ojo seco que decimos bastante mal energía está bastante inflamada tal vez siente un poquito medio molestia en la cinturita o la espalda es una inflamación le va a ayudar el masaje que le di con el aceite está bastante estresada nerviosa ha tenido muchas iras eso también le ha puesto muy tensa la recomendación mi amor le voy a mandar una agüita que se tome ya que pueda relajar el cuerpo espero que se relaje mucho que le sirva mucho esta limpia que sea rabioso que sea rabioso aperciba aperciba shah shah doy la vuelta a la mano shah 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 en nombre de papito Dios que salga todo el mal viento el mal aire esas malas energías esas envidias ese cansancio esos nervios ojos azules no llores no llores ni te enamores llorarás cuando me vaya cuando remedio no haya llorarás cuando me vaya cuando remedio no haya tú me juraste quererme quererme toda la vida tú me juraste quererme quererme toda la vida no pasaron dos tres meses tú te alejas y me dejas no pasaron dos tres meses tú te alejas y me dejas en una copa de vino quisiera tomar veneno en una copa de vino quisiera tomar veneno veneno para olvidarte veneno para dejarte veneno para olvidarte veneno para dejarte tú me juraste quererme quererme toda la vida tú me juraste quererme quererme toda la vida no pasaron dos tres meses tú te alejas y me dejas ya vivir en el campo en el campo triste vivir en el campo en el campo triste que suenan que suenan bocinas que las toco yo que las toco yo que días tan bellos pasaba con ella porque yo la amaba con toda tenor por ella lloré por ella lloré por ella lloré por esos viajeros si acaso la encuentren dile que sin ella ya no existo yo ya no existo yo ya no existo yo porque para el indio basta su bocina que toque en su tumba al morir el sol al morir el sol al morir el sol al morir el sol matla matla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!